¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a esto que es Haciendo Mexicanadas. Hoy les quiero contar que acabo de adquirir esta troquita Mazda. Es modelo 89 y me gustó mucho para comenzar un proyecto de renovación. Como pueden ver, trae muchos detalles de mantenimiento. Pero trae cosas rescatables como sus llantas. Además de su motor y transmisión que están funcionando muy bien. Les voy a estar compartiendo videos del proceso de este proyecto. Esperemos encontrar más cosas rescatables. Espero que les guste y me den ideas para trabajar en ella. Gracias por seguir sumándose a esta comunidad. Ya nos faltan muy pocos para llegar a los primeros mil suscriptores. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Yo sigo aquí Haciendo Mexicanadas. Chau. 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 Chau.